que onda mis amigos y bueno pues como ya es costumbre les traigo más piezas para sus carros y en esta ocasión quiero platicarles que tenemos todos los colores de manijas alza vidrios de la marca manijauto básicamente nos llegaron cafés negras grises la tinta que es súper difícil de conseguir la azul por si su carro tiene interiores azules una gris un poquito más clara y una gris un poquito más oscura y otro color de café básicamente todos los colores los tenemos en nuestra tienda así es que si ustedes necesitan alguna o ya quieren renovarla las cuatro o quieren simplemente por capricho cambiar de color pues aquí tenemos todos estos estilos y todos estos colores todas son especiales para el sur y como ustedes pueden ver por ahí vienen con su seguro su omega para que pues no tengan que batallar con eso no así es que amigos si ustedes la necesitan con muchísimo gusto aquí abajo les dejo el número de whatsapp para que las puedan pedir también pues aquí les vamos a dejar el precio y todo para que las puedan checar amigos muchísimas gracias yo soy jesús velásquez y como siempre seguimos trayéndoles novedades para sus carros seguimos trabajando endo endo